Dos, tres, recuerdos Recuerdos de un pasado Ni memorias que he guardado Son los que hoy me motivan a escalar hasta la cima Son la historia de un guerrero Que batallando en el seno De su madre tan querida Lo más preciado que tengo Y mi padre desde el cielo Me ha iluminado el septero El camino que recorro desde niño Y no les niego la falta que me echa el viejo Pero me hace fuerte el hecho De que todo lo que tengo Nada ha caído del cielo Un saludito Ánimo, ánimo